Según Andreu Almazán, quien a los 24 años de edad ya tiene 5 maestrías y un doctorado, México debe detectar a niños sobredotados, trabajar en brindarles espacios para que desarrollen sus capacidades y ofrecerles oportunidades para que no haya fuga de cerebros. Es decir, bueno, México tiene gran talento, sí nacen aquí esos niños, pero gran parte de ellos simplemente no saben que lo son, entonces si no saben que tienen esa capacidad, ¿cómo la van a desarrollar? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, para ser sobredotado se requiere un coeficiente intelectual arriba de 130 puntos, este criterio es universal y partiendo de ese número, se estima que el 3% de la población infantil debería tener sobredotación, si usamos ese número es aproximadamente un millón de niños y jóvenes en México, es un número aproximado, nadie los ha censado aún, pero sí sabemos que deben estar, mínimo la mitad de ellos aún deben estar en México, porque también tenemos el fenómeno de fuga de cerebros, hablamos de fuga de cerebros, aquí tenemos dos factores por los cuales desde un punto de vista social no es tan conveniente, uno es que una persona sobredotada, si se va a un país más avanzado, va a haber oportunidades, pero también los nuevos países los van a retener, Estados Unidos, la Comunidad Europea y la Comunidad China buscan retener a los sobredotados, pero también porque hay un aspecto genético, algo que se llama disgenencia poblacional. El director del Departamento de Psicología del Centro de Atención al Talento ofrece óptimas condiciones para que este sector de la población potencialice su desarrollo intelectual. Nos dedicamos a funciones que son la detección del talento por medio de pruebas de inteligencia, pruebas de IQ y la atención diferenciada, donde los niños toman clases con gente como ellos, esto es una educación diferenciada, es lo que es ideal para un niño más inteligente, que es como, igual que existen talentos deportivos y centros para el talento deportivo, el CEDAT del proyecto es para el talento a nivel intelectual, para alto rendimiento cognitivo. Los niños tienen características como que son hiperactivos, se distraen fácilmente en clase, aprenden temas que son más avanzados que los que son típicos para su edad, y bueno, sus varias características integradas en algo llamado el perfil del sobredotado en México. Eso ya está cambiando. Sí, un niño sobredotado va a aprender más, pero no significa que la vida vaya a ser sencilla, incluso va a ser más complicada, porque va a estar siempre dispara al promedio. Los niños sobredotados tienden a ser, se tienden a aburrir porque ellos quieren ir más rápido, se mueven, interrumpen la clase, y en una clase que sea diseñada para sobredotados, se busca que capte la atención de los niños, y esto es porque son temas más avanzados a los de su edad. Lo que buscamos, sobre todo en el CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento, es que estos niños tengan un ambiente, bueno, sí buscamos que académicamente vayan mejor, se potencie su inteligencia, pero lo más importante es que sea un ambiente libre de bullying. Entonces, lo que buscamos es que convivan con otros niños que son, bueno, de su misma edad, pero tienen sus mismas capacidades, y esto hace que tengan gustos parecidos, y de esta manera pueden tener esa parte social cubierta.